Tres estudiantes de la Sede del Sur de la Universidad de Costa Rica expusieron los principales retos y desafíos a los que se enfrenta la población estudiantil de sedes regionales en el contexto de la pandemia y de la virtualización de la docencia. Esto fue ante Carlos Sandoval García, vicerector de Vida Estudiantil y otros funcionarios de la institución educativa. Se trata de Javier Rodríguez, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Sede del Sur, José Chávez, estudiante de la carrera de inglés y Estefany Pérez, estudiante de Economía Agrícola y Agronegocios. La reunión se llevó a cabo el martes 2 de junio en el marco de una iniciativa del vicerector de Vida Estudiantil, mediante la cual plantea visitar todas las sedes universitarias durante el mes de junio para recopilar más información sobre las condiciones que viven los estudiantes de las zonas más alejadas y brindarles un mejor acompañamiento desde los servicios y acciones que desarrolla la vicerectoría de Vida Estudiantil. De acuerdo con el vicerector, el objetivo principal de estas giras es identificar aspectos del panorama socioeconómico, de salud mental y de acceso en el uso de nuevas tecnologías y conectividad a Internet de la población estudiantil de las sedes regionales. También ahondar en las implicaciones del proceso de virtualización de la docencia para hacer un balance general al cierre del primer ciclo lectivo. Durante el encuentro, la mayoría de las funcionarias de la Sede Sur coincidieron en que el panorama socioeconómico de la región brunca es complejo y que muchos estudiantes de la UCR utilizan la beca socioeconómica para sostener a sus familias, ya que han habido muchos despidos y tanto el trabajo informal y formal en la zona como comerciantes, ventas y servicios están paralizados. Asimismo, los funcionarios explicaron que muchos estudiantes están afectados emocionalmente debido a la crisis económica que atraviesan sus familias y que esta situación afecta su salud mental y su rendimiento académico. Además, señalaron que uno de los grandes temores de la población estudiantil radica en perder la beca socioeconómica, ya que la gran mayoría depende de este beneficio para seguir estudiando.